Seguimos en nuestro recorrido por la ciudad capital para constatar el estado de los comercios ante el llamado a paro por parte de sectores de la oposición venezolana. Nos encontramos a esta hora en la urbanización Bellomonte, pues el panorama no es distinto a las demás zonas de Caracas. Negocios completamente cerrados a esta hora de la mañana, justamente cuando son las 8 am. Nosotros estaremos desplegados en la ciudad capital para llevarle todas las incidencias de este llamado a paro nacional por parte de la oposición venezolana en rechazo a las medidas económicas de Nicolás Maduro. Gregory Jaimes, Carabota Digital. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias para ver el video! Gracias por ver el video.